Antony Seventegui ¿Crees que mi corazón llora sangre de amor por ti? ¿Crees que lloro mientras te veo sonreír? ¿Crees que sin tu presencia yo voy a morir de amor? ¿Crees que sufro? Pero no es así Y vete, no quiero verte Todos tus engaños me hicieron fuerte Márchate, no vuelvas más Nunca volveré a dar un paso atrás ¡Sus sentimientos! ¿Crees que mi corazón llora sangre de amor por ti? ¿Crees que lloro mientras te veo sonreír? ¿Crees que sin tu presencia yo voy a morir de amor? ¿Crees que sufro? Pero no es así Vete, no quiero olerte Todos tus engaños me hicieron fuerte Márchate Márchate, no vuelvas más Nunca volveré a dar un paso atrás Márchate, no vuelvas más Márchate, no vuelvas más Márchate, no vuelvas más Nunca volveré a dar un paso atrás Márchate, no vuelvas más Y vete, no quiero verte Todos tus engaños me hicieron fuerte Márchate, no vuelvas más Márchate, no vuelvas más Nunca volveré a dar un paso atrás Márchate, no vuelvas más Suena bien Suena bien